¡Largaron el premio Star Parade! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 4, saca pequeña ventaja sobre el 9, por dentro se viene desempeñando el 3. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 4, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 9. A un cuerpo viene avanzando el 3, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 1, al pescueso lo viene haciendo el 2. A un cuerpo se viene desempeñando el 5, más abierta, corre el 6, pasan por la señal de los 1.200 metros. Siempre el 4 como puntera mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 9. A tres cuerpos se viene arrimando el 3, a dos cuerpos y medio viene accionando el número 1. A cuatro cuerpos corre el 2, al pescueso lo viene haciendo el 5, más abierta el 6, el 8, el 7, cierra la marcha, pasan por la señal de los 800 metros. El 4 como puntera mantiene ventaja sobre el 9, se arrima el 3, las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes siempre el 4 como puntera, intenta la disparada, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 9, abierta, viene descontando el 3, por dentro se manda el 1, descuenta el 6 a los últimos 400 metros de carrera, siempre el 4 en la vanguardia, accionando con tres cuerpos de ventaja sobre el 1, abierta, viene descontando el 3, la cuarta posición para el 9, descuenta el 6 a los últimos 200 metros de carrera, siempre el 4, marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 1, el 3, el 9, cincuenta metros, finales el 4, corre firme la vanguardia a pocos metros, se va a imparar el 4 con apreciable ventaja sobre el 1, el 3, el 9, y cruzaron el disco.